El mundo es otra forma de vivir Y una buena razón para seguir Cantando, cantando Para un arma a la estrella de su vida Con mucho corazón para decir Y esa voz ya nunca estará sola Se levantará como una bola En el mar de voces que ahora se entonan Alegres cantando y seguirán sonando Y se escucharán el mundo entero Porque la verdad viaja muy lejos Y hasta del más allá vendrán los recuerdos De aquellos que están cantando Aquí siguen sonando Cantando, cantando El mundo es otra forma de vivir Y una buena razón para... Líndita es esta isla llena de tanto sabor De riquísima cultura Ahora cantando Cantando Estamos sonando en Cuba Para ti con emoción va nuestro canto de amor De Cuba su sabrosura Ahora cantando Ahora Estamos sonando en Cuba Disrespeto a los cantantes Mi cariño a las figuras Todos son nuestra cultura Oye, Pablo Mayo Por eso estamos aquí Estamos sonando Canta, cántalo Pa' que suenes como yo Canta, cántalo Te dime tú Que canto yo Pa' que suenes como yo Te dime tú Que canto yo Pa' que suenes como yo Te dime Que canto yo Pa' que suenes como yo Pa' que suenes como yo